Música Música Aleluya Alabados el nombre del Señor Aleluya Muy bien rápidamente hermano quiero decirle Este pasaje que le estaba diciendo Me hace un desafío a mi muy fuerte Un desafío hermano que tiene que ver con todos nosotros hermano Mire ponga atención Nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios Podemos ver que el Señor Jesús habla con Nicodemo Y este Nicodemo es la figura A ver dígale que está a su lado dígale Nicodemo es la figura Del pastor Y usted dirá por qué Porque ahí dice que era el principal de la sinagoga Amén Dice que era uno de los principales o el principal de la sinagoga Así como Jairo que dice vino un principal de la sinagoga Llamado Jairo Entonces en la sinagoga acuérdese que había sacerdotes, escribas y fariseos Se recuerda Pero el principal Era el pastor El que tenía el control de todo Entonces fíjese bien Que Nicodemo como formando el principal Siendo el principal de todos ellos Después de haber platicado todos ellos Después de haberse sentado los escribas Los fariseos Los intérpretes Se sentaron a meditar en la palabra de Dios Se sentaron a revisar todo lo que Jesús decía Y mientras estaban revisando Llegaron a la conclusión de que Jesús era de Dios ¿Cuántos dicen amén? Llegaron a la conclusión y le dijeron Bueno Nicodemo Tú eres el principal A ti te corresponde ir a decirle Que creemos que es de Dios Te corresponde ir a decirle que sabemos Que lo que Él hace es de Dios Te corresponde ir a decirle Que nos hemos sentado a analizar todo Y que sabemos que nadie podría hacer Lo que Él hace Si Dios no está con Él ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Nicodemo Llegando a Él le dijo Maestro Sabemos que has venido de Dios Sabemos que lo que tú haces Nadie lo puede hacer Si Dios no está con Él Pero Jesús se la pone así de fácil De cierto, de cierto te digo Que esto no es por saber más Ni por saber menos Sino que esto es por nacer de nuevo Imagínese usted ir hermano Para las pulgas del Nicodemo hermano Si, si, entiende ese dicho Entiende para decir para mis pulgas No, no entiende Bueno, dice usted que allá en mi pueblo Si alguien me ofende a mí O sea, si alguien a mí me diga Usted esto, usted lo otro Entonces uno como es cristiano Se queda callado Pero cuando uno platica Uno dice para mis pulgas Dice ya le hubiera dado ¿Sí me explico? O sea, decir para mis pulgas Es decir para mi paciencia O que yo que no me aguanto ¿Qué sé yo? Entonces haga de cuenta Que Nicodemo dijo Otro por menos que esto Ya le hubiera dado Pues, para que entienda Entonces el Nicodemo hermano Dijo Todavía de que le digo Que es de Dios Todavía de que le digo Que sabemos que es de Dios Todavía de que le digo Que ya investigamos Lo que hizo Y sabemos que es de Dios Y me sale con que nazca de nuevo ¿Qué es eso? Y entonces le contesta ¿Qué es eso? De nacer de nuevo Y le dice De verdad te digo Que el que nace de carne Carne es Y lo que nace del Espíritu Espíritu es Pero el que no nazca de agua Y del Espíritu No puede entrar en el reino Uy, eso era peor Si no lo entendí Nacer de nuevo Ahora me sale con que Nacer de la carne Nacer del Espíritu Nacer del agua Y nacer de nuevo ¿Cómo está eso? Quiero que pongas atención ¿Por qué hay tanta importancia En nacer de nuevo En este camino? ¿Por qué importa tanto Un nuevo nacimiento? ¿Qué es un nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? Una de las cosas hermano Que quiero decirte Algo que tiene que ver Con que la gente Nazca de nuevo Tiene que ver Con la formación Diga conmigo La formación Nosotros en la vida Vamos teniendo Déjeme aplicarlo De esta manera No vaya a decir El pastor Víctor Dijo no Déjeme aplicarlo Para como un ejemplo Explicarlo de esta manera ¿De acuerdo? Como un ejemplo Lo voy a explicar Todos nosotros tenemos Haga de cuenta Varias etapas En nuestra vida Como si fuera Un nuevo nacimiento Usted cuando nace Usted camina en su vida Hasta los ¿Qué? A los años Senta acá Al colegio El niño No, no El pequeñillo Aquí A los cuatro añitos Ok Entonces Haga de cuenta Que el niño Nace Cuando usted Lo da a luz Y entonces Tiene cuatro años Para tener una etapa En su vida Y a los cuatro años Que lo lleva Por primera vez A la escuela Colegio Como le digan A los cuatro años Él nace A una vida diferente Ahora entra A una etapa Del colegio Cuando usted Lo saca de ahí A los dos, tres años Y entra al colegio básico O la primaria Como le llaman Es otra etapa Cuando sale de ahí Y entra a otro nivel Es otra etapa Entonces nosotros En nuestra vida Dios la ha planeado Para que vayamos De etapa en etapa De la misma manera Lo hacían los hebreos De la misma manera A los ocho días Entraba a una etapa Diferente Lo llevaban a la iglesia Lo presentaban En la sinagoga Lo circuncidaban Al octavo día Y ahí estaba Y entonces el niño Empezaba a caminar A los doce años Lo llevaban otra vez Y lo presentaban Ahí como Jesús Y ahí decidía Si le conviene O no le conviene Estar en los negocios De su padre ¿Estamos de acuerdo? De ahí se fue a preparar Y después decía La Biblia Que a los treinta años De edad Tenían que meterlo O al ejército O al camino de Dios A los treinta años Entonces empezaba Otra etapa Donde nacía de nuevo No sé si me explico Entonces eso es Lo que tenemos Que hacer nosotros Entonces si usted ¿Usted en qué etapa está De su nuevo nacimiento? ¿Usted en qué etapa está? ¿Usted cuántos años Tiene de convertido Y seguirá igual O ya nació A una nueva etapa? A lo mejor usted Llega a la etapa Que hoy se decida Decir usted Yo a partir de hoy Y entro a una etapa nueva A partir de hoy Seré un intercesor Una intercesora A partir de hoy Seré un sacerdote O la sacerdote De mi hogar O a partir de hoy Seré un maestro Una maestra A partir de hoy Entro a una etapa nueva ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito De un día más? Venir por un poco De conocimiento Y cuando salga Con más conocimiento Y que le digan ¿Cuál es el estuvo? Y que usted diga Ahora sé Ahora sé Que lo que este hermano Enseñó es de Dios Y le van a decir Bueno pero de cierto De cierto le digo Que si no nace De nuevo De nada le sirve Saber que es verdad O mentira Lo que ahí dijeron ¿Aló? Luego, luego Ya no quiere contestar También que empezamos Y mire ya De repente Ya no Ya no me quiere contestar De repente Dígale que está a su lado Si está enojando ¿O qué? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo un poco? Entonces llega el momento Hermano Que para nosotros Tiene que ver Con la formación Del hogar La formación De la casa espiritual O la formación De tu casa Secular ¿Si me explico? Tiene que ver Si usted Desde la casa Es una persona Que impulsa A los pequeños Y les enseña A colorear A contar A ver Repita conmigo Pa Pa Y le empieza a enseñar Entonces es un niño Que cuando llegue A la primera etapa De su escuela Es un niño Que la formación De la casa Era una formación De aprender Entonces cuando llega Sabe que va a aprender Pero si usted En casa No le enseña nada Cuando a los cuatro añitos Lo lleva a la escuela Empieza a llorar Y llorar Que parece que lo llevó Al matadero Y ahora Y usted Ay mi hijo Ay mi hijo Siento tan feo Despegarme de él Ay maestra Se lo encargo Usted no necesita Decirle que le encargue Ellos saben Lo que tienen que hacer Desgraciadamente La formación Que usted le dio A su hijo No fue